El encuentro tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad, organizado por las representaciones de jubilados, trabajadores y empresarios en el BPS. Participaron Daniel Martínez, Ernesto Talvi, Pablo Mieres y Gonzalo Abella. Luis Lacalle Pou no estuvo presente por razones de agenda. En esa instancia, Ernesto Talvi dijo que aspira a que la edad de retiro sea voluntaria y no necesariamente se genere un corte abrupto en la productividad a los 60 años. Martínez dijo que se debe hacer un estudio de desigualdades intergeneracionales y en base a ello, acordar una hoja de ruta. Primero que hay personas con derechos adquiridos, no estamos hablando de que hay que se vaya a jubilar mañana, decirle, jubilate hoy porque si no hay tres días perdiste todo, eso creo que es un disparate, creo que hay derechos adquiridos que hay que tener en cuenta. Y después ir aplicando la ecuación al sistema que sean periódicas y sistemáticas, garantizando su viabilidad, pero siempre, lo vuelvo a decir, teniendo en cuenta la desigualdad, las vulnerabilidades y las inequidades hoy existentes. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para generar la igualdad de oportunidades, pero me parece que hay que ir un poco más allá. Hay que tratar de lograr acercarnos a igualdad en los resultados, en el punto de llegada, y eso implica un desafío muy grande en el diseño de las políticas en general. Nosotros creemos que el tema de la seguridad social rosa con muchos temas, es como una gota de agua que en su esfericidad refleje el universo, y que en última instancia, detrás del debate sobre seguridad social, están los intereses sociales que se defienden. Estamos en un mundo donde avanzan las transnacionales, nos destruyen el Estado, nos transforman en enclaves coloniales, se les entrega todo, desde un tren que va desde su puerto privado a su zona franca privada, rompiendo incluso la soberanía nacional. Estamos en un momento de grandes entregas, pero donde los trabajadores van a tener la última palabra y vamos a recuperar una solidaridad que es la verdadera filosofía de la seguridad social.